Yo, por ejemplo, no estoy aquí, pero yo se informaba de todo lo dentro del país. Sí, nosotros era lo que me hicieron. Y aquí en Perquía se consideró la capital guerrillera porque solo en este punto del país se podían reunir los cinco miembros del FMLN con toda seguridad. Allí se reunían los cinco miembros del FMLN para hacer los camiones de tránsito y de estrategia del conflicto armado. Ese padre de mango se daba la punta arriba, pudiera hablar, explicar a todos los acuerdos firmados por los cinco comandantes y se sentaba y se daban a saciar en esos bancos. Ese padre de mango tiene 125 años. Por eso acá se consideró la capital guerrillera Perquín y la resta de guerra estratégica a nivel nacional de la guerrilla porque eran ocho monedictos liberados de Río Torola, a Río Torola, hacia la frontera, al sur la fuerza armada y al norte la guerrilla. Por eso acá menos de 10.000 efectivos militares no podían entrar fácilmente. A pie no lo podían hacer porque se iban a atropellar con minas, con trampas, francotiradores, fuerzas especiales y demás milicias. Y en helicópteros lo empezaron a hacer, pero entonces nosotros sembrábamos estacas de bambú altas para arriba, con ampates para el agua aquí, para evitar que los helicópteros hicieran desembarco. Cuando no se adoptaban a sembrar barras de bambú, se minaban el terreno para sencillo, hacían desembarco, pues solo se caían a perderse en las minas. Por eso que ni por tierra ni por aire podían penetrar tan fácilmente al norte de Morazán. Aquí es por la radio guerrillera, donde se conservan micrófonos del conjunto armado. Esta es la anterooperativa. Esta es la que se subía en la punta de un árbol más alto de todo para obtener la buena señal. Y la extensión bajada entre la cáscara y el palo con el cargo de los teléfonos de la tierra. Se tomó flujo de verde para que no fueran estentadas por la aviación. Todo este cuarto era cubierto de cartones de huevo. Esto es para la acústica. Y en esas frecuentes transmitía las 100.5 FM. Y la vez haremos huele que sacó el FM del aire, porque antes solo AM había. La vez haremos transmitido en este local mucho tiempo, transmitía móvil con la antena operativa, pero también transmitido a subterráneos. 5 metros a profundidad de tierra y 6 metros cuadrados. Lastimosamente de esos subterráneos que dan Sabaneta, donde ellos son las embolsones. Y en el fondo, de esos subterráneos estaban esos equipos transmitiendo todo el tiempo. Están los embolsones de Honduras. No, hoy es donde a Honduras. El territorio hondureño. Fue la parte que le vendió Cristina a Honduras. Sí. ¿Y lo destruyeron o lo vayan a ir a comunicar? No, eso quedó así. Ahí, como ahí nadie llegaba. Ah, estaba aterrando. O sea, ¿qué fue vendida esa parte? A Honduras. La comunicación de radio venceremos, pero también nos van a hacer nada de serie de equipos especiales para detectar señales de comunicación. Para evitar que los detecten la comunicación, nosotros utilizamos unos centros de alambre para evitar que los detecten la comunicación. Por eso, todos los campamentos estaban conectados a los cercos de alambre. Cuando no había cerco, solo se tenía un hilo de alambre y de campamento a campamento para mantener la red de comunicación común. Cuando no teníamos un equipo de E, los radios musicios recibían la misma función. A estos le decían a los radios de rontero. A puro, alambre. Y este equipo servía como repetidor en las zonas que nos llegaba ahora avanzaremos con toda su potencia de reseñar. Una mini computadora para almacenar todo tipo de información. Un televisor para monitorear noticias y para ver a cantidad de los sábados. Están las pantallas, se llama Monchito. Con este método se firmaron todas las películas en el campo de batalla en la Frente No Oriental Francisco Sánchez. Aquí en esta zona, en este punto del país, se podían reunir los cinco miembros del FMLN con toda seguridad. Porque aquí en el 82 se hace una campaña bien grande que se llama Campaña de Limpieza del Norte de Morazán. Quería decir que había que sacar al último soldado del norte al sur de Río Torola. Logrado el objetivo, se derribó el puente para que no se vieran en vehículos para arriba. Y por ahí no podían hacerse menos helicópteros porque nosotros sembrábamos estacas de bambú altas, como esta parte pareja para arriba, para que al ver las estacas de bambú nos hacían los desembarcos. Y cuando no se ajustaban a hacer barras de bambú, se minaba el terreno para evitar, pero a ellos al no haber barras de bambú, hacían los desembarcos y caían los soldados para pararse en las minas. Por eso es por quién se consideró ir a pie, y si se ponían a venir a pie, pues menos de 10.000 efectivos militares no podían entrar al norte de Morazán. Porque si lo intentaban, se iban a atropellar con minas, con trampas, francotiradores, fuerzas especiales, brigadas de sables y demás militares. ¿Por dónde entraban? Por eso no. Después del 82 y por eso Río Torola se convirtió en frontera. Al sur la Fuerza Armada y al norte de la guerrilla. Por eso es que también el gobierno del 83 le estaba regalando de Río Torola para arriba a Honduras. Pero la guerrilla le dice a Álvarez Martínez, gobierno de Honduras, entonces si le quiere tomar, que lo tomara, pero entonces el conflicto se iba a regionalizar y se iba a operar en Honduras y en El Salvador, y mejor porque los quedaba la montaña de por medio. Y entonces en Honduras apareció un comando que se llamaba cinchonero operando. Por eso no la agarró Honduras entonces de Río Torola para arriba, sino desde entonces fue de Honduras de Río Torola para arriba. Si la guerrilla se hubiera portado más floja, lo hubiera ganado de rally que esto. Y entonces, y aquí, ahí se sentaron los cinco miembros del FMLN para hacer los cambios de tacto y acerté de los conflictos hermanos están acervados. El techo es lo que está acercada, esta bomba. Lo que pasa es que fue el 81, el Benceremos todavía estaba en la Bocamaya. No estaba aquí. Fue el 81. No, no estaba aquí. No, estaba recién nacida la Bocamaya. Porque la Bocamaya surgió el 10 de enero del 81. Sí, el 81 yo la oí que voy a dar. Sí, el 81. Entonces ellos tienen 28 años de estar hecho ese agujero. Veinti años tenía, vamos a ver. ¿Y aquí qué año fue que se pasó el 81? En el 86 iban a transmitir móviles. Dos días en un cerro, dos días en otro y dos días en otro. Y cuando había cosas armadas aquí no sonó bastantes, pero estaba transmitiendo en el subterrano donde les contaba. Sí, eso vio muy bien. ¿Y en el 80, antes del 85 dónde estaba Radio Enceremos? Estaba, estaba, o sea que era móvil. Transmitía dos días en un cerro, dos días en otro y dos días en otro. Era móvil. Por eso decía que la guerrilla de Salvador tenía el mejor ejército de América Latina a nivel de guerrilla y a nivel de ejército. Organizado. Porque se estaba combatiendo contra el mejor ejército de América Latina y contra todas esas estrategias estadísticas, contra todas esas experiencias del pentágono americano echaban a andar en Cuba, en el binario de Nicaragua. Y no pudieron aplastar a la familia de acá. Por todo eso. Acá se capturó una gente importante del gobierno, la hija de Duarte, el viceministro de Venezuela, Jorge Cofo Castillo, se derribó a la estrategia de guerra de la Jueza Armada de preparar las fuerzas de las Américas en Estados Unidos. Se capturó a Medina de Araya y el carnesero de Junquillo, un capitán que mató a todita la gente de Junquillo. ¿Lo capturó a él? Sí. Sí. Y 250 prisioneros en San Felipe y Corinto, los dos morteros de 120 milímetros, todas sus armas. Y tres compañías de ejército aquí en Moscarrón, la toma del Hotel Sheraton, Salvador. Bueno, la tercera brigada se atacó en dos ocasiones. Bueno, y ahí... Sí, está claro. Y cuando tomaron la cátedra... Y también... Sí. Y también el día de enero de 1981 se destruyó el 80% de la aviación en el Pango. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y eso son partes... ¿Y las destruyeron cómo? ¿Cómo funciona cómo es la destrucción? Eso era decir que una vía que llegara al corazón del enemigo. Y después de la tierra... ...es una fuerza en tierra. Sí, 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 sí. En tierra. Y las decisiones para votar los dos puentes, el de Oro y el del Cuscatlán, aquí también se tomaban todo eso. Todo, todo, todo. Bueno, en diferentes partes, de diferentes partes, porque eran personas así dispersas o distanciadas. Aquí solo se hacían para tomar las últimas decisiones. ¿Qué era lo más crítico que tomaba aquí? Aquí era tranquilo todo, de río Torola para arriba estaba liberado todo. Tú te pedías de aquí a Juastecas caminando como que no hubiera guerra. Aquí a Juastecas o Coetique a pie a San Fernando Torola. Todas las mañanas a las 4 de la mañana de 45 iba a escuchar todos los cantos de fútbol o de instrucción. Gritos por donde quiera trotando uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Que oiga el DM4, que oiga, venceremos y todo el mundo gritando y gritando. Aquí se vivía un ambiente de alegría. Y en Semana Santa, fin de año, en todas esas partes así, fechas de importancia, se hacían misas en los campamentos. Y se hacían maniobras militares, torneos de fútbol, juegos de ajedrez, lameros de menores. Y competencias de boxeo entre mujeres y hombres. Y cuando se iba a una operación militar también. Antes de ir a la operación militar se hacían misas con el padre Rogelio Ponser, que vino de Bélgica en los 80. Y una fiesta con ellos. Y después, cuando veníamos, otra mesa y otra fiesta. Por eso la gente decía que éramos comunistas. Eso es mentira, porque el comunista nunca va a misa. Nunca. Y entonces, en otro caso, aquí no hacemos las cruces. Pues haría un combate, no se hacían las cruces. Porque no es fácil, no es fácil enfrentarse al Belloso, al Cazador, al Arce, a todo eso. Era difícil. Si no, uno quiere hacer las cruces. Y por eso algunos ya estamos. Si no nos diéramos creer en Dios, no nos hubiéramos hecho, nosotros ya éramos muertos. O no se hubiera hecho lo que ya estamos y no podemos ver. Pero se hacían escuadrones en la guerrilla. ¿Ustedes escuadrón no ven qué escuadrón? Como allí vi uno que se organizaban. Si, pero no se les decía escuadrón, porque escuadrón suena muy fuerte, suena muy violento. Como el escuadrón de la muerte. El escuadrón le decían ellos. El escuadrón de la muerte de Daweson. Aquí solamente se decían escuadras, pelotones, secciones, columnas y después unidades guerrilleras. Ya dos personas ya era una unidad guerrillera. Y todas las unidades tenían misión de hacer una baja todos los días. Y si eran 45 unidades guerrilleras, 45 bajas todos los días. Y solo tenía que hacer un disparo cada uno, todos. Y si no hacían dos o tres disparos en la misma unidad, ya no servía para hacer de las unidades guerrilleras. Porque acá uno decía que quien disparaba sin razón era enemigo de la revolución. Aquí nadie quería ser enemigo de la revolución. Entonces tenían que acertar el disparo más sencillo y que fuera hasta el más sofisticado. Haciéndolo efectivo. Ah, no fallaron. Y por la munición también que se termina. No, no había. Nosotros no nos mandaban las toneladas de armas en la munición. Nadie. Nosotros, por eso, acá solamente los primeros fusiles los vinieron de Nicaragua. Y nosotros fuimos 17 días sin comer ningún peda de tortillas o caranatrelas. Y ya vinimos para acá otra vez. En el año pasado se declaró la guerra más al gobierno y a su ejército. Pero después del 81 ya ponen toda la mente y vienen los radares a las aguas del patrillo con sus portaaviones. Y los portaaviones con radares para controlar todo el acceso marítimo al salvador de Nicaragua. Y aquí fueron las bases militares en Palmerola, Puerto Castillo y los Altrabocates para controlar todo el acceso terrestre al salvador de Honduras. Por eso la guerra se sintió obligada a quitar todas las armas de la jueza armada. Y fue bien porque allí el Frente no mandó gente a otros países a prepararse. Eso lo hacía el gobierno. Por eso se decía que quien gana la guerra no es quien tiene las armas, no es quien tiene la inteligencia. El gobierno mandaba a todos los patrullos a preparar las cristallinas del norte. Cuando venían acá se caían, se rendían en combate. Y después eran instructores de nosotros, arma y desarma todo tipo de armas. Porque venían bien filosa en armas de ahí para acá. Y nosotros explotábamos esa sabiduría de los soldados. Por eso nosotros era prohibido matar a un soldado, insultarlo o torturarlo era prohibido. Nosotros lo que lo que queríamos era ganar la voluntad y la conciencia de todos los soldados. Porque después se daba libertad. 15, 22, un mes después, días después, en otros combates se iban a rendir y eran otras armas para nosotros. Y de esa manera nosotros adquirimos todas las armas. ¿A quién no perdonaban era la guardia? No, ¿cómo no? Porque aquí hubo lugares que se les dio libertad. Se les dio libertad en Periquín, en algunos de ahí de Ciudad Barrio, algunos. Pero lo que pasa es que como el que no se rendía, pues, tenía que morir. Así que no había de la canción. Y el que se rendía, pues, se les afectaba la vida. Ah, no lo mataban. Ahí está un documento que dicen en el principio del combatiente guerrero, que ellos los limitaban hasta para... Le teníamos cada vez a nuestra comida a los soldados que se iban a rendir en combate. Porque ellos, cuando se iban allá con libertad, iban con ese buen mensaje para arrestar soldados a los cuarteles. En otra vez, ellos se quedaban otra vez también con nosotros. Sin temor que los iban a matarse, ¿no? Y si no, nunca se hubiera vuelto a rendir un soldado, nunca se hubiera vuelto a rendir un soldado. En la psicología, ellos los mandaban bien. Y cuando, y cuando les tiraban con un... Estaban con un vintido. Y se les dejaban venir. Y después les acababan la bruta. Por ejemplo, cuando la fuerza armada estaba en un cerro, no tuvimos otra parte a hacer humo, a hacer juego. En vez de ahí, se rafagueaban todo. Y nadie gastaba la munición. A veces, no estuvíamos por otro lado rodeando. A veces, que se dejaban que se gastaran toda la munición. Y a los dos, tres días, cuatro días después, se iba a atacar. Porque estaba sin munición. También aquí nosotros, en los campamentos, se hacían las cocinas. Para desquistar la aviación, hacíamos una cocina así. Una de ellos nos usaban como 85 centímetros ahí abajo. 400, 500 metros de distancia abajo. Estaban dos días. Venía la aviación, detectaba el humo ahí abajo. Nosotros estábamos a 500 metros en otra parte, corriendo los frijoles o haciendo las tortillas. Y vinieron ahí a borbandear, a metrallar, a roquetear. También nosotros en los campamentos, aquí nosotros nos hervían todo tipo de clavos de hierro, menos de bombas. De esa manera, y nos daban agua a tomar a alta temperatura, para adquirir hierro. Cuando el cuerpo le agotecía todo, de esa forma nosotros adquiríamos el hierro. Las cáscaras de huevos no se botaban. Después que lo comíamos lo de dentro, se tostaban las cáscaras en un comal de tierra, o de un manso, y después se demolían la piedra de moler maíz. Y de las cerezas que quedan de la cáscara de huevos, se llamó fresco. Y eso sirve para el calcio. Así adquirimos el calcio nosotros. Puro calcio, ¿eh? Y exigencia era en los hospitales, pero ya después en los campamentos se hacía. Cuando no teníamos aquí a sancuchar huevos, en una bolsa plástica le llenábamos de agua. Si le hacían uno, se traían el bracero en menos de diez minutos, estaban bien sancuchados los huevos. Y se hacía.